Vamos a irnos muy cerca a Shanti. ¿Cuál es Shanti? ¿Qué tal Shanti? Shanti, eres la estrella. Mira lo grande que yo estoy. Sí, mi Shantito lindo. Titi Shantito. Titi Shantito, Shantito. Sí. ¿Y qué quiere decir a la gente de Australia, Nadia? No, nada. Que vengan a conocer Paraguay, que esté en su país también, cuando quieran. Aquí hay muchos rincones para conocer, para recorrer mucha gente. Y es su casa, es su casa. Vengan, vengan cuando quieran. Aquí tenemos mucho lugar, muchos corazones para recibir. ¿Y quién es este hombre a tu lado? Este hombre es Santiago Javier. ¿Y dónde encontraste a este hombre? Él vino de un planeta desconocido, sabemos todavía cómo se llama su planeta, pero es precioso. Es muy precioso. Vamos a guardarle. Entonces vamos a quedarnos con él. Sí, sí. Qué buena idea. ¿Y qué te parece de tu nueva planeta? ¿Te gusta? Me asusta un poco. No, estoy feliz con mi mamá. Amo a mi mami. 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 Amo a mi mami.